hola hola bienvenidos a una nueva entrega de junior jiménez tv karen ya por podría ser la nueva contratada de alofoque luego de una visita sorpresa a las instalaciones de alofoque media y por algunas insinuaciones por parte de la comunicadora al humorista manolo zuna el público comenzó a comentar y a decir que posiblemente karen ya por sería la próxima a informar parte de la plataforma de santiago matías que vengo feo recordemos que la presentadora se había retirado de los medios de comunicación para dedicarse totalmente a su familia y en una entrevista recientemente dijo que ella se estaba preparando para su regreso alofoque hace unos días publicó un vídeo de lo que sería la nueva cabina de su empresa y también expresó que vendrán con contenidos y talentos nuevos era verdad esta información karen ya por le sumaría la plataforma de alofoque sus opiniones en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones estuvo con ustedes junior jiménez